Y continuamos nuestro viaje en Camper per Europa, visitando la preciosa ciudad de Lisboa. Allí pernoctamos y aparcamos nuestra camper en la zona de Belén. Nos transportamos en metro hasta el centro de la ciudad, donde llegamos a la Plaza del Comercio, uno de los puntos principales de la ciudad, donde comenzamos nuestra ruta para visitar Lisboa en dos días. La Plaza del Comercio fue el terreno donde se asentó el Palacio Real de Lisboa durante más de 200 años. Es una de las más importantes plazas de Lisboa y con una gran vista al estuario del TAP. Además, es el centro neurálgico de la ciudad. Hay que decir que Lisboa es una ciudad preciosa, pero vengan preparados porque hay que caminar, caminar y subir colinas. ¡Pues nada! que nos ha empezado a llover muchísimo vean fuera cómo está y estamos aquí resguardaditos no Raquel? y Logan y Logan y en la comida hablamos de las polinas de Lisboa aquí tienen una demostración para subir al barrio alto laderas, laderas laderas y más laderas al igual que a Puerto laderas la lluvia me ha dado un poco de tregua y estoy recorriendo el barrio alto de Lisboa estoy mirando para abajo porque la calle está bastante mojada y son bastante empinadas y nada, aquí lo más bonito es disfrutar callejear, recorrer y disfrutar un poco de sus calles de las casas con la ropa tendida, la gente por fuera un poco más la auténtica vida de los lisboetas y no tanto la zona turística que se ve abajo, aquí prácticamente no hay tiendas, hay pocos bares es mucho más tranquilo mucho más diferente callejear y recorrer el barrio alto de Lisboa también es algo recomendable pero cuidado si hay lluvia, cuidado con los adoquines y algo de preparación física porque son, tal vez depende de donde estés, pero como unos kilómetro y medio, dos kilómetros subiendo por bastantes cuestas que se negó a coger un tuk tuk y tenemos que subir todo esto ¿y lo que queda? ¿por no pagar 10 euros por persona? ¿y lo que queda? ¿por no pagar 10 euros por persona? pues nada eso tuk tuk al centro que te hacían toda la visita 70 euros en total y no lo hemos pagado y caminar, caminar y caminar Día de Trembro La Frontera Tras la venta Mira, sobre la venta una volителей Número Desde la venta Día de Trembro Día de Trembro Día de Trembro Es la venta Nos encontramos en el mirador de Puerto del Sol. Aquí se ven unas vistas espectaculares de todo lo que es Lisboa. Como pueden ver destacan sus casas de colores que antiguamente las pintaban así los Mariners para desde la instancia poder diferenciar cuál era su casa. Detrás se encuentra el panteón en el cual no están enterradas las realesas sino personas famosas como por ejemplo el futbolista Eusebio. Aquí detrás lo ven. Y Logan está apreciando, acaba de comer y está diciendo... Está tranquilo. Voy a relajarme y ver un poquito el mirador de Puerto del Sol. Ahora nos encontramos en el mirador Cenora du Monte, el mirador con mejores vistas de la ciudad de Lisboa. Vean detrás como se ve el castillo ¿no? Se ve aquí, se ve también el puente 25 de Julio. Y bueno vistas al resto de la ciudad de Lisboa. Si hay un lugar imprescindible en Lisboa es el lugar en el que nos encontramos. Son las ruinas y el museo arqueológico del convento del Carmen que está aquí. Este lugar sufrió un terremoto en 1755 y los restos son los que queda actualmente. No se ha reconstruido, bueno hubo una reconstrucción que no se llegó a terminar. El motivo por el cual no se ha reconstruido finalmente es porque quiere conmemorar las más de 30.000 víctimas en el terremoto y además porque la verdad que el lugar es imprescindible. La entrada cuesta 5 euros, se puede visitar en verano hasta las 7 de la tarde. Visita totalmente recomendada en la ciudad de Lisboa. Nos encontramos ya en Belén, bueno en Belén como ya saben con nuestra camper y estamos justo en un parque enfrente del Monasterio de los Jerónimos. Decir que bueno estamos esperando a que abran porque abran a las 10 y hay 3 visitas aquí en Belén que son la Torre de Belén, la Torre de Belén en Monasterio de los Jerónimos y el Monumento a los Descubrimientos que tenemos detrás. Nos hemos comido un heladito para... Sí, porque hace mucho, pero muchísimo calor. Sí, hemos aprovechado, estamos descansando a la sombra, vamos a comernos un helado y nada, comentar que estas 3 visitas se pueden hacer perfectamente caminando hay aproximadamente unos 600 metros, 700 metros de una a otra, o sea que se pueden hacer las 3. No hay cuesta. Sí, si vienen desde el centro de Lisboa pues hay un tren, un metro que te deja en la Parada de Belén, te bajas y tienen los tres más o menos cerca. Nosotros vamos a continuar a recorrer este lugar y a ver si se puede hacer con carro y si Logan sigue durmiendo. Las montaneras 7 min un diapas Encerrándome zjas Trevas Segundo día en Lisboa. Como ya saben, nos hemos quedado en un apartamento para caravanas en Belén. Por lo tanto, de camino al monasterio de San Jerónimo, hemos parado en la famosa pastelería de los pasteles de Belén. No es la primera vez que los probamos, pero vamos, la degustación la vamos a hacer ahora. Y está en caliente. Y cuenta la leyenda que se hacía porque los monjes del monasterio de San Jerónimo almidonaban sus vestidos con claras de huevo y por lo tanto malgastaban muchas yemas. Y esto era una forma de no malgastarlas. No nos queríamos ir de Portugal sin comentar algo. Y es que llevamos 7, 8, 9 países en esta ruta, no sé exactamente. Y sinceramente creo que es la gente más amable que nos hemos encontrado. Sí, son muy simpáticos. Intentan ayudarte, la verdad que... En todo, la verdad que en todo. Y sobre todo, nos dejan paso en el paso de cebra. En todo, en todos los pasos de peatones. Nos dejan pasar, nos dan prioridad. Algo que en Italia no pasa, algo que no pasa en Francia. Y ya en los Balcanes, pues... Ni siquiera eres una persona en la calle. Directamente puedes ser un muerto. Y después te ayudan en todo. No intentan venderte. La gente de aquí que nos ha intentado vender cosas, no son los portugueses. Los que te han acosado, pues han sido gente de otros países. Que lo hacen en otros países igual. Exacto, y que por necesidad lo hacen. Pero los portugueses no. La verdad que súper amables, nos han ayudado. Ayer en el metro nos pasamos una parada, nos ayudaron. De hecho nos llevó hasta el propio Andrés, una chica con una bici súper simpática. Sí, así que la verdad que Portugal, gente amable, gente súper simpática. Y para nosotros la gran sorpresa de este día. Sí. Teníamos... No estaba previsto. No. No estaba previsto venir por Portugal. Al final hemos pasado los últimos días. Y no quiere decir que es el país más que más nos ha gustado. Porque han sido muchos. Porque todos nos han gustado prácticamente igual. Algunos más o menos. A mí me gustó mucho Bosnia, por ejemplo. Pero sí que es verdad que en conjunto ha sido una gran, gran sorpresa. Sí, sobre todo porque tiene muchas palabras escenarias. Sí, aparte de eso. Mojo, etcétera, etcétera. Mojo, pechillo. Y nada. Cuántos más. Nos seguimos, seguimos la ruta. Vamos al puente 25 de julio. Y mañana nos vamos para el Garbe. Detrás de mí se encuentra el puente 25 de julio. En el cual por debajo pasan el rey y por arriba pasan los coches. Lo pueden ver, es una réplica casi exacta del puente Golden Gate de San Francisco. Y es uno de los símbolos de la ciudad. Sí, es un punto importante de la ciudad. Nosotros pasaremos mañana en coche. Sí. Y hasta aquí ha llegado nuestra visita a Lisboa. Denle like, suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Sí. ¿Seguimos por Portugal, sí o no? Sorpresa. Ahora vamos.